Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Vamos a continuar con el planteamiento ahora, Elías, de la vecina Omaira Lucente. Tenemos varios puntos de asamblea ordinaria, pero para la elección nadie se postula. Te pregunto en Elías, ¿qué hacen? Ella dice que tienen varios puntos de asamblea, pero para la elección nadie se postula. ¿Qué hacen? ¿Cómo abordan eso? Bueno, señora Omaira, usted trate todos los puntos que pueda tratar. Y si ese no lo pueden resolver en este momento, lo postergan para otra circunstancia. Esa elección, esa búsqueda de la persona es clave. Es fundamental que ustedes puedan tratar de ubicar usted misma a alguien que quiera asumir esa responsabilidad, pero eso lo pueden decidir posteriormente por carta consulta. Traten todos los temas que puedan tratar, que puedan resolver con el concurso de la mayor parte de los vecinos y ese tema lo pueden postergar hasta el momento en que lo tengan resuelto. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.